¡Gracias! Quisiera llorar tan fuerte como llora un niño Porque siento aquí en mi pecho un terrible dolor Recordando los momentos que fuimos felices Cuando éramos dos personas en un corazón Amor, caricias y besos abriendo en nosotros Amándonos siempre juntos viviamos los dos Decíamos que las horas se hicieran eternas Para disfrutar más tiempo nuestra relación Pero de este amor bonito ya no queda nada Ya que el castillo de arena el agua lo tomó Hoy tienes quien te cobije cuando tienes frío Y yo entre cuatro paredes pidiéndole adiós Y nos vamos hasta la ciudad espacial de Houston, Texas Con Peter River, Picasso Ahora Mermín Arzate Y puro Pachuco Viejo No creas que guardo rencor por haberme olvidado Yo sé que tuve la culpa por ser como soy Pero he aprendido bastante con esta experiencia Por eso y por muchas cosas las gracias te doy Pero de este amor bonito ya no queda nada Ya que el castillo de arena el agua lo tomó Hoy tienes quien te cobije cuando tienes frío Y yo entre cuatro paredes pidiéndole adiós Y yo entre cuatro paredes pidiéndole adiós Subtitulado por J. Rajap